Habría que pensar en el espacio-tiempo histórico, y se lo pongo en Fraseología Prista, de la cual conoce y tanto Martín Vizcarra, él aduce haber dado servicios a Odebrecht por alquiler de maquinaria, si es que la empresa C&M Vizcarra tenía en los registros públicos de esa época esos carros, esos camiones, esas retroexcavadoras. Número uno, si lo tenía en registros públicos, o si lo tenía en propiedad, porque si ellos tenían un arrendamiento financiero, también eso sale en registros públicos, que a determinada empresa, no sé, pues Ojevis, Ojevis, el IIS, el IIS, el IIS que usted quiera, tiene esas mercaderías. No vaya a ser que el señor Vizcarra no haya tenido maquinaria. Y había que ver todos y cada uno de los contratos que C&M Vizcarra ha realizado. No vaya a ser que además de haber trabajado con Odebrecht, haya trabajado con Grañi Montero, con OAS, con Andrade Gutiérrez, con Queiroz Galvado. No vaya a ser que haya sido subcontratista de Ixa o de JJKM en una serie de obras hechas por el Club de la Construcción. Digo no, hay que investigar.